Bueno mi rastro, pues ya como les había dicho, ya estamos acá en la Ciudad de México porque vamos a checar una cosa de los dientes, sin dormir, pero bueno hay que checar eso de los dientes y luego martes, miércoles, jueves hay promoción acá en la Ciudad de México unas cosas que tengo que hacer para la tracalosa y otras cosas con mi mujer porque hay que no saben que es la primera vez que mi mujer va a tener un espacio en Televisión Nacional, en Televisa Ah, dando una cápsula por ahí en el programa de hoy ¿El día de hoy? Vamos a ver todo acerca de lo de los dientes Si lo vamos a hacer ella y yo Para tener una mejor sonrisa Ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron Ah, éjele ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? ¡Mamá! ¡Mandy! ¿Queriste ver a papi? Estás más gordita, eh Gran amor, ¿cómo les fue el viaje? Yo me quedé dormida Y se venía leyendo del niño porque dice que Dice la cabeza así como de las veces Y se reía y me... Ah, ya venías calentando Le digo, es que traía estas cosas, no se las pone y va Ya venías calentando A ver, otra vez ¿Dónde está Yana? ¿Dónde está Yana? Hay que tapar ¿Dónde está Yana? ¿Dónde está Yana? Aquí está Ya andamos comiendo Yana no quiere que la hemos de comer nosotros Pero tiene una manera muy peculiar de comerse el fideíto Está rico Y el tenedor, ¿para qué? Andale El tenedor ¿Qué opinan, Domina? Viendo cómo se disfruta la comida Ella cree que agarra Pero al final cuando llega el tenedor en su boca llega vacío A ver, alguien quiere ver la reacción de Yana cuando le decimos A limpiar los moquitos Bueno, yo creo que terminamos de comer Y que realmente se la cura Vamos a ver, vamos a tener galletas A ver, tú primero Yo en el amor Nos trae papel Nos trae papel Es real, mi amor Nos trae papel No Bueno, eso quiere decir que tú eres ya muy bendecida Nunca me había pasado esto ¿Qué significará que no tenga papelito? Deja tus comentarios Yo ya lo rompí Dice Una actividad de rutina se convertirá en una encantadora aventura Mañana vamos a convertir el gimnasio en una aventura ¿Te vas nerviosa por los dientes? Sí, no sé cómo va a ser Cuánto tiempo va a tardar Y si me va a doler Pero sí, hoy te vas nerviosa Así que este rato te dije que estabas como preocupada porque es algo nuevo Pero lo mejor de todo Es que no lo voy a hacer solo Así que me voy a acompañar Bueno, es que también yo ya sé mucho que quería hacerlo Pero me daba miedo sobre el desgaste Y voy con toda la intención de que me dijeron que ellos no te desgastaban los dientes para nada Entonces, como les decía A mí me dijeron que no te desgasten el diente por nada Entonces vengo a grabar todo y a comprobarles qué pasó con eso Si te desgasten el diente, si no, cómo es un tratamiento completo Para mi mujer y para mí Porque queremos tener una sonrisa Col Bueno, el suelto es ir rapidísimo que ya estamos acá en el consultorio Y que todavía estoy un poco nervioso, ¿eh? Porque detengo pensar a todo eso de qué pasa con los dientes Una excelente sonrisa que mejore Pero yo sé que nos va a ir de maravilla Y te van a ver cómo va a salir mi esposa Que fue la primera que entró Y luego me toca a mí Ánimo, mi raza Aquí estamos con ti ¿Cómo están los dientes de arriba? ¿Cómo van? Excelente Pues es que porque no tienen los de abajo Pero ya con los de abajo Genial Padrísimo ¿Tú qué opinas, mamá? Muy bien, me encanta esa mirada Perfecto Bueno, dile bye ¿Qué vas y para qué? Dile bye Bye Bye, díselo a todos, bye Bye ¿Qué te fue, mi amor? Súper bien ¿Sí? Ahora siento que voy a andar sonriendo todo el tiempo ¿Vos te sientes genial? Bien, bastante bien Ahora me toca a mí A ver si toca el abuelo ¡Sí! Tu procedimiento lo quise grabar así poquito, ahora más, mi amor Porque, pues también para que A ver si no te ande viendo todo en la boca Pero ahorita yo voy a grabar todo el procedimiento, mire Ok ¿Vas? ¿Vas? ¿Vas a quedar hermosísima? ¿Vas a quedar hermosísima? ¿Vas a quedar hermosísima? A ver, sonrí ¿Qué? ¿Qué hará ahora? Oye, mamá Ahora tienes que tener cuidados para comer, ¿eh? Sí Todo se cuida Por eso uno, cada vez que se hace un procedimiento Lo primero es cuidarte Tener precaución No quiere decir Ah, tengo dientes bonitos No me voy a cepillar Voy a morder lo que sea No es así Igual cuando haces ejercicio Igual Todo lo que haga Lleva un cuidado Especial Ahora, mi amor Ahora te va a tocar a ti Esperarme Porque yo te estuve esperando Tus cinco horas, ¿eh? Sí Sabes que lo único que nadie se ha enterado Es que empezaron contigo a las ¿Qué? A las tres A las ocho Pues el amigo Ahorita a las ocho Voy a salir a las doce o una de la mañana Entonces Y sin dormir Y mañana Pero vamos a ir a la televisión Pero con dientes Y ya vamos Por la mitad Las partes de arriba Y nada más Y ahora la diferencia Se nota increíble la diferencia Y nada más nos faltan las partes de abajo Y ya todo perfecto ¿Qué tal? ¿Listo, amor? ¿Cómo quedamos? Oye, sonrisa De cien Sí, ramos Oye, te quedaste bien dormida Te la bañaste, ¿eh? Yo no me dormí Lo que te estaba esperando ¿No me quedaste dormida ahora? No Ay, qué bueno Pero yo también me quedo dormida Lo que me estaban haciendo el tratamiento Tú sí Por ahí Imagínense desde la sala Escuché cómo roncaba No le puedo preguntar al botón Si le pregunto Estaba roncando Estaba roncando Estabas bien cansado Súper Todo bien Pero miren como que Pues así fue Un poco del procedimiento Que nos hicimos No podemos grabar todo el procedimiento Porque qué chiste Tienen que venir ustedes A darse cuenta De cómo los van a trabajar y todo Pero van a quedar Con una sonrisa de diez Mira nada más Una sonrisa matista Que no se siente nada mal Todo se siente perfecto De cuenta que nada Pasó aquí Y que venimos a una limpieza Bueno mi raza Como ustedes lo vieron Ya aquí el procedimiento En este caso De la misma manera Que mi esposa Pues bueno Yo tenía un poco de temor Porque algunas personas Que ya han pasado Por algunos otros procedimientos Un poco similares Pues Me decían Es que te raspan el diente Y te queda un diente Muy pequeñito Inclusive Nuestro propio ortodoncista Que nos ha checado Los dientes durante años Nos decía No se lo recomiendo por eso Porque queda como un moñito Así un poquitito Del diente Pero cuando me hablaron por teléfono Para explicarme Por qué hablas Sacas tu cita Y te dicen Si tienes alguna duda Proporcionos un teléfono Para que el doctor Platique contigo Yo les proporcioné mi teléfono Me llamaron Y platicaron conmigo Y me dijeron Nuestra técnica No se raspa el diente Es una técnica distinta Me gustaría que Vinieras y la conocieras Precisamente por eso En este video No pudieron ver Tantas cosas Acerca de como fue El procedimiento Por respeto A que es una técnica distinta A la que ellos utilizan Y que no queríamos Como mostrar Cada detalle Porque yo sé que Al final de cuentas Hay muchas empresas Que se pueden dedicar a esto Y como por respeto a ellos No quise grabar Todo lo demás Pero ustedes vieron Que estábamos ahí acostados Y que teníamos un procedimiento Yo soy muy sensible Honestamente Yo me lastimé un poquitito Con la cara de labrebocas Porque no sé Yo tengo muy sensible el labio Pero la verdad es que A mi esposa No le pasó absolutamente nada Yo creo que Más que nada fue a mí Pero yo creo que Cada boca distinta Yo tenía mucho Como miedo De hacerme el procedimiento De las cadillas Porque ya sabes Dicen que te gastan el diente Y que te quitan los dientes Que te ponen dientes postizos La verdad son muchos Muchos mitos Lo que tú escuchas Para todo esto Lo que es la dentadura Decidí hacerlo Porque ya Entre mi esposo y yo Como que Los dos nos dimos fuerza Él pidió mucha más información Del lugar donde fuimos Que es amatista Y ya le fueron explicando Entonces fue donde Nos animamos La verdad Ahí hacen Perfeccionamiento De sonrisa Ellos te checan Te evalúan Y ya te dicen Que es exactamente Lo que necesitas El tamaño Y el color Entonces fue por eso Que decidí hacerlo La verdad Soy muy contenta Con esta sonrisa Me estoy acoplando Porque Es como cualquier Procedimiento quirúrgico Que tienes que cuidarlo Que al principio Sientes extraño Hasta para hablar Como cuando tuve brackets Todo 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 Es un procedimiento Que a la larga En los días Se va Acostumbrando Y entonces ¿Recomendado o no? Claro que si Se los recomendamos Como dice mi esposo Es un regalo Que te puedes dar A ti Para sentirte bien Para verte aún mejor Y bueno Que mejor estar sonriendo Ante la vida Sigan a mi esposa ¿Qué gana mi amor? Kim Flores ¿En tus redes sociales tú es? Kim Flores GZ Por ahí me pueden encontrar Si me encuentran En TikTok En Instagram En Snapchat En todas partes Como Edwin Luna T De Edra Calosa Edwin Luna T Edwin Luna T Edwin Luna T Mira muchas compañeras Gracias por estar En un video más Edwin Luna Mi otro yo Espero que les haya servido Un poquito Así es parte de nuestros días Así viajamos nosotros Y tal Entonces Gracias por ver esto No se pierdan cada semana Un video distinto En mi canal Y en el de mi mujer también Por ahí nos estamos viendo Hasta la próxima